Oh, 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 oh Thousand dollars I'm spent for your head It's all called at once I don't care what you said Cause your mother I hear my one day carry for my head Every night And you are one day carry to my bed Don't tell me, no, no, no You could be my partner Never had it, so, no, no I'm weak and low, I'm low You don't need to party I feel like what you're doing ¿Qué pasa en año? Yo a ti te extraño Yo no te hice bajo Yo no sé que tú tienes conmigo No me haces año Oh, oh, oh No me diga Te va a desatar New track Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Eres una bandida Me hace sentir tu pa' Shakur, baby Tu pa' Shakur, si Ellas diferentes no legudo por mi music Vamos pa' la clandest Tu tranquila No te va a pasar ninguna Se anda con los kilos Pumba, 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 pumba Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Para sentirla bem, quem é a amiga e estamos também Ela não anda com 2700 Esse body é um melocotão Te gusta perrear, tua amiga me lo contou Mami, de volta, ponte em posição Que se te agarro, sente a pressão Mami Aquela noite que volviste Llorando me convenciste Que tu não querias hacerme daño Hicimos o amor no banho Olá, hoje tu te veis Que te vas asiento Te quedas bien Corro la foto, explota o el dia Le preguntan que pasó con el Y muchos le tiran Pero ella p... Estamos curasado de explotos, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Te mando una bala que te caiga atrás Tu dices que no da para, ven y para esta pelea A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Una venda de timores Como loco antes Que le quema al máximo ¿Tienes pasados en loco antes de derrima? Bien, bien ¿Tienes que pueden plaviar conmigo en la sala? ¿De acuerdo? Que me hizo aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Y si mué la mole en el baño Tu mirada no es confiable Como toque en esta Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos tentar te amar Somente eu e você Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior faz não beber tu se fuda Porque sua amiga deu You're my dance one time on Tik Tok I've been viral with it Um, 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 um You are wonderful and you're myЯ Now you are like to get into my bed Yeah I tell you you know porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior faz não beber tu se fuda Porque sua amiga Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Dignoticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley se la ficha El tranque, el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacatá Y la tengo en cuatro como un animal de cacatá Con ese culo peco le doy Ese culo Un duelo Cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y es que va a enfrentar Echa todo eso para acá La nalga para atrás Trá, 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 trá Touch it, touch it, touch it Shut up En Vendova Yo, tu dinero, hotel Tú, bien abierta Yo, meter Chiqui, chaca 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 Bésalo, chupa Lo muerdo, lo agarra Lo trágalo Con la champaña Tú bajalo Hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar par de peso Yo quedo loco Si tú me ves Tienes la chapa más dura Con yes Soñó lo facial No sabe lo que intervino Ven papi Ven que te tengo una cosita Yo le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro Ponme a gritar Aquí estás Hola Y tú te ves Que te va haciendo Te queda bien Corro la foto Plotó el día Y le preguntan Qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres No Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que lo sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que haces Tú no sabes de lo que me imagina Tócate 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 El piso mojado Cuida con la zona Tócate 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 Como si yo estuviera en persona No te miras No te miras río Pero si te miro más Bajo Tócate 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 En mi diario, te escuchas, marihuana, cito, sí Oye, ando se le sube un lecote Eh, what the fuck, como se me agacha Mi ex, la tengo tachada Esa final Al ver no te mire arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ya se rompe el consuelo conmigo Está tan caliente que el chobre es un bloque de hielo Tenga tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Me besa ya Va, va, va Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero ver realte Ver realte, apuntarte Ver realte, conectarte Ver realte, apuntarte No la puedo resistir Tra, tra La biografía Tra, tra, yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Móldelo, agárralo, trágalo Con la champaña, tú bájalo, bájalo No le pares, bola es Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa más dura que un yes Quédate aquí, que yo cuido eso Llegó tarde, la cita Friando que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda Yo necesito una mansión Un carro del año y un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Tienes la chapa más dura que un yes Te va a desacar Llorándome como hiciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo Te quedo bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma Esa nalga está pa'l Cache, 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 cache Y esta turra que se agache, gache, gache Le doy ya hasta que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta cache, ma que se cache Ey, muevese, chapón Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten R, R, O, supremo Ni en ver de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos No, 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 no Oh, 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 oh I love you so much Oh, 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 oh I love you so much One day I met a girl Beautiful's my haircut Loving first, I don't know how Something just could happen No, 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 no Gracias.